Que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. ¿Va a ser una vergüenza el que se ponga del lado de las empresas extranjeras? Que recuerden lo que decía el general Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público. ¿Está de por medio la economía popular? Si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Y miren lo que está sucediendo en Europa. Ayer lo hablábamos, en España. Esas empresas particulares, que son las que predominan en México, porque se les abrió la puerta en el periodo neoliberal. ¿verdad? ¿Cómo se res cuenta con la misma?